Salvada Con derecho de ser buena ¡Malvada! Lo único que haces Es dar pena Te sientes consagrada Como el vino Habiendo hecho Tanto mal por tu camino ¡Malvada! El daño que me causas Con tu engaño Un día no sentirás por un extraño y sé que llorarás malvada la horma de tus zapatos hasta encontrarte te vas a enamorar de un mentecato y me vas a pagar lo que sufrí por ti malvada el daño que me causas con tu engaño un día lo sentirás por un extraño y sé que llorarás malvada la horma de tus zapatos hasta encontrarte te vas a enamorar de un mentecato y me vas a pagar lo que sufrí por ti por ti